No es personal. Solo necesito suprimir vuestra existencia. Saldremos de aquí. Solo tenemos que ayudarnos. No es letal, desde luego. Pero me hará ganar tiempo. Me encargo de esto. Puedo encargarme de esto sola. Mierda, cerrada. No pienso quedarme quieta mientras intentáis usar eso. Estas criaturas no deberían existir, pero al menos están resultando útiles. Los continuos esfuerzos ponen a toda la humanidad en peligro. Vuestras muertes serían una prueba más. La investigación y sus resultados son demasiado peligrosos para este mundo. Me estoy poniendo muy malo. Me siento fuerte. Echemos un vistazo. Listo. Listo. Derecha un vistazo enhance. Listo. 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 ¿Todavía quedáis tantos vivos? Muy bien, sigamos con el plan Me sorprende que hayáis llegado tan lejos No obstante, os erradicaré por completo Si está aquí, lo encontraré Controlado Si hay que usar la fuerza mundial Podéis coger la tarjeta Pero el virus sigue devorándoos por dentro Estoy infectado Me aseguraré de que los otros no sean tan accesibles A ver Ayúdame a terminar con esto Ayúdame a terminar con esto Ayúdame a terminar con esto Pueden que encuentre a mí Puede que encuentre ahí Ahora será más sencillo mataros. Controlado. Un pervertido. Lo he conido. No es lo ideal. Pero puedo hacer algunos ajustes. No me gusta que nos miden todos apuntando. Como en el campo de... Como sabes que esto no forma parte del plan. Puedo encargarme de esto sola. ¡No! 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 Encontraréis la muerte en la próxima zona. Encontraréis la muerte en la 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 zona. ¿Cómo es posible? Vuestras muertes serán una prueba más. La investigación y sus resultados son demasiado peligrosos para este mundo. Controlado. Siempre voy un paso por el arte. Y ahora más. Por aquí habrá algo que sea útil. Además de escaparnos, lo hacemos con estilo. ¿Cómo podéis ser tan egoístas? ¿Cuatro vidas antes que la humanidad? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuáles la友 cre messages. ¿No? ¿Cuáles la realidad?